Y a devolver la comunidad, porque vendemos a buena gente, vendemos a gente que tienen dinero, que quieren invertir aquí, que quieren que el barrio esté limpio, que quieren que su piso esté bien, que las caderas están quitadas. Gracias. Carolina, hola, ya estamos aquí, yo y Cristian, al final vino Maxi y estamos aquí teniendo el piso, no a la buena fija, la buena fija, la buena fija, la buena fija, la buena fija. Gracias. 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 Gracias.